¿Te gustan los videojuegos? Bueno, a mí también. ¿Me creerías si te digo que estos tienen muchísima relación con las matemáticas? Durante su desarrollo, las aplicaciones matemáticas envuelven todos los procesos de creación. Es necesario tener elementos geométricos, algebraicos, lógicos y hasta físicos para elaborar un videojuego, y sobre todo si es en tercera dimensión. Ejemplos como las trayectorias parabólicas en el juego Angry Beards, geometría analítica para juegos en tres dimensiones como The Last of Us, ecuaciones y algoritmos que calculan el porcentaje de daño que recibe un personaje cuando cae o recibe una lesión, y hasta juegos básicos como Mario o Pac-Man en dos dimensiones, utilizan ubicación en el plano cartesiano, distancias euclidianas y teorema de Pitágoras. Además, estudios recientes demuestran que algunos videojuegos ayudan a mejorar a los estudiantes en matemáticas, y también ayudan a mejorar su capacidad en la resolución de problemas. Pero ya sabes, no exageres, ¿no?